Está hablando Fernando Burlando, nos vamos con él. Con la misma tranquilidad que transitamos estos días, tal vez al principio hubo un poco de ansiedad, después nos fuimos calmando mucho, pero bueno, con la expectativa de que hoy un acto de justicia empiece a darle algún tipo de respuesta a la familia, ni más ni menos eso. No creo que signifique mucho desde el punto de vista personal para Silvino y para Graciela, sí, obviamente es importante, pero creo que es más la obligación de la sociedad de dar una respuesta a una familia que perdió un hijo, que en definitiva es la obligación de ellos de considerarse satisfechos por un acto que reitero, es nuestra obligación. Doctor, hasta aquí la sociedad, por lo menos lo que hemos escuchado en el tribunal, siempre dice que justicia es perpetua. Si no es perpetua, ¿qué puede pasar? ¿No sería justicia para estos padres cualquier condena que sea menor a una prisión perpetua? Nosotros consideramos que la participación de todos los acusados en la golpiza a Fernando está acreditada. Hablar de un plan de golpes en zonas vitales, de quitarle la vida a Fernando en el marco que pudimos ver y oír en el juicio, no nos da muchas posibilidades realmente. O sea, entendemos que todos deben ser condenados a prisión perpetua, que hay elementos de mucha contundencia para afirmar lo que estoy diciendo. Y bueno, sí, ese sería el fallo, digamos, de máxima para nosotros, pero no descartamos que pueda ocurrir otras cosas que nos van a hacer seguir buscando justicia. ¿Por qué pasa si eso no ocurre, doctor, si el tribunal hace otra lectura de lo que ocurrió y, por ejemplo, distribuye condenas de otro modo y no hay perpetuas? Bueno, en principio tenemos que tener confianza en la justicia. Siempre tuvimos fe en esto que nos da algún tipo de respuesta cuando suceden tragedias de esta naturaleza. Confiamos en las instituciones, o sea, acá hay más instancias. Si no obtenemos el resultado que queremos en el tribunal oral, vamos a continuar en casación y donde sea hasta lograr el objetivo que entendemos nosotros logre un equilibrio. O sea, aquí el equilibrio es tratar de evaluar la prueba que hay y concluir cuál es la sanción que corresponde. Si nosotros vemos que hay desequilibrio en ese sentido, seguramente vamos a seguir buscando justicia en el tribunal que sea. Hay instancias que nos permitirían acceder a nuevas opiniones. Es decir que, es más, los argumentos que escribimos en el tribunal oral tienen que ver precisamente con el tribunal de Alzada, que nos hablaban de que esto era un homicidio doblemente calificado. ¿Es una posibilidad concreta de que no se aplique reclusión perpetua a todos los imputados? Es decir, que haya tres, cuatro de los imputados que reciban una pena menor, que no se pueda acreditar una participación más directa? Yo eso realmente no lo sé. Hago un análisis exclusivamente ideado en lo que yo pude ver en el juicio, en lo que los papás de Fernando vieron en el juicio durante todas estas jornadas. No nos olvidemos que, bueno, un poco mi tranquilidad está en eso, ¿no? O sea, tanto Graciela como Silvino vieron nuestro trabajo, estaban a 50 centímetros, tuvieron que tolerar más de, creo yo, más de mil veces ver cómo asesinaban a su hijo. Y todas esas cosas que ellos vieron y escucharon son, en definitiva, lo que les permite también a ellos hacer una conclusión. Gente muy racional, gente que tiene sentido común. Y, bueno, nuestra conclusión es exclusivamente la aplicación de la prisión perpetua para los ocho acusados. No pensamos otras alternativas, por lo menos hoy. ¿Qué impresión le deja el desempeño de los jueces a lo largo de todo el proceso? No, fue, creo que fue muy parejo, muy profesional, gozan de excelentes antecedentes. Nosotros, cada vez que nos toca trabajar en un tribunal oral, realmente hacemos una evaluación general de todo, ¿no? No solamente googleamos a los jueces, sino tratamos de analizar hasta qué tipo de café toman. Más que nada para saber cómo tenemos que desenvolvernos en el juicio y qué es lo que puede venir durante el juicio. En este caso, desde el primer día estuvimos siempre muy tranquilos. Los ampara realmente a estos jueces, sus actitudes que tienen que ver con la lealtad, con la buena fe y con la probidad. Así que también estamos tranquilos. Todos podemos opinar distinto. Está dentro del marco de posibilidades. Pero cuando opinamos distintos y, obviamente, uno no llega al resultado deseado, tiene que seguir intentando buscar justicia si eso ocurre. Doctor, en las últimas horas usted, de alguna manera, fue también crítico de los papás, de los imputados, ¿no? Como que no sabiendo lo que hacían sus hijos, dónde estaban sus hijos. Y hoy, en las últimas horas, también hay hechos como lo que le pasó a Fernando, que se siguen dando. ¿Qué es lo que usted ve que pasa realmente en la sociedad? Porque uno imagina que este hecho, que nos marcó a todos, tiene una repercusión en la sociedad para que nos siga pasando y, sin embargo, vemos todos los fines de semana que sigue habiendo chicos golpeados, heridos de bala. ¿Por qué no se puede cambiar eso? Bueno, creo que es una franja social desatendida la de los jóvenes. O sea, en la juventud también pasan cosas. Se vende droga, hay violencia, hay cuestiones bien emparentadas con el destrato en redes sociales, en las plataformas. Realmente, la problemática es tan importante como la que vivimos los adultos. Creo que lo más importante que tiene una sociedad son, reitero, los niños y los jóvenes. Ha llegado el momento, realmente, de atender, de abordar la problemática. Una problemática donde el éxito no depende nada más del Estado, depende también de la familia. Una familia que... Yo, presidente, se reían porque decía que los adolescentes somos grandes, no porque ser adolescente ahora, ¿no? Pero somos grandes ocultadores. O sea, nos empeñamos en tratar de omitir darles información a nuestros padres. Está en la picardía de los padres, en la atención y la responsabilidad de esos padres. Estar atrás de, no sé, si bien estos chicos llegaban con las prendas, con sangre casi todos los fines de semana, aparecían motos robadas, tenían problemas en tosarte y los sabían tosarte, menos los padres, aparentemente. Entonces, uno, para evitar tragedias, fundamentalmente, y como primera medida evitar pérdidas de vida, y después todo lo demás, porque si hay una vida perdida, seguramente haya gente privada de libertad, para evitar ese tipo de situaciones, uno tiene que estar mucho más atento de lo que se imagina. Todos somos responsables. En el banquillo tendríamos que estar todos. La familia, los educadores, la justicia, también a todos aquellos que se encargan de instruirnos en el deporte, tratando de explicar que lo importante no es el salir primero o el éxito, sino formar primero buena gente. O sea, en este caso, todas estas materias están reprobadas. Y así pasa, seguramente, con los episodios que vemos los fines de semana, donde son distintos los protagonistas. A veces son los jóvenes, a veces son quienes se encargan de cuidar a los jóvenes. Creo que hay que calificar, que hay que abordar la problemática, que hay que generar una policía juvenil, donde pueda abordar y conocer qué es lo que pasa en ese entramado de grandes ocultadores que somos los seres humanos cuando tenemos la edad adolescente. Fernando, en minutos más se va a juntar con Graciela, con Silvino. Cuéntenos cómo va a ser esa última caminata hacia los tribunales. Y como los conoce tanto a ellos, hace tres años que está junto, ¿cómo va a ser el día después? Porque es muy difícil también para esta familia eso. Bueno, en principio, en función de lo que me relataste, tengo que agradecerle primero a todos ustedes, a la gente, el apoyo que tuvo Silvino y Graciela por la tragedia vivida. Realmente se hace sentir el cariño, el afecto de la gente. Hace prácticamente que uno camine en el aire. Es impresionante. Yo no sé si alguna vez sintieron algo así, pero realmente es algo imposible de describir. Toda esta cuestión, esta idea de caminar en el aire por el apoyo y por la fuerza que le da la gente, en algún momento se va a apagar. Yo creo que eso va a ocurrir cuando la sociedad le dé una respuesta a través de la justicia y seguramente pueda ser hoy. Todo lo que pase a partir de hoy con Silvino, si se da lo que nosotros esperamos, que es un gran acto de justicia, solamente ellos lo van a poder digerir o dar a conocer también. ¿Habló con ellos eso cuando se termine todo? Antiguo me lo imagino, Marcos, porque, ¿sabés qué? Y me los imagino siempre, ¿no? En su casa, solito, tomando un último té, un último café, antes tal vez de la hora de ir a acostarse y preguntarse, ¿y ahora qué? Porque Fernando era... estaban depositados en él todos sus sueños, sus proyectos, todo su amor, su vida económica. Ellos creo que la gran tarea laboral que hacen Silvino y Graciela era para darle una satisfacción a su hijo, para que pueda tener estudio o que pueda hacer un viaje, por ejemplo, como ahora, ¿no? Como lo que le pasó a Villa Gesell. Creo que vienen ahora, después de todo esto, seguramente los momentos más duros para ellos. Seguramente van a apoyar a otros padres, otras causas, es lo que dijeron, ¿no? Que pueden llegar a ser. Ojalá sea así porque eso les va a generar algún tipo de motivación y algún tipo de objetivo en la vida. Cuando uno pierde un hijo, todo se le puede cruzar por la cabeza a un ser humano. Así que, bueno, esperemos que canalicen como canalizaron hasta ahora, ¿no? Con solidaridad y con apoyo a gente que sufre tragedias.